Gracias por acompañarnos en este espacio Voces de Mujer, una producción de Voces en Libertad, alianza de más de 25 medios de comunicación independientes de nuestro país. Hoy vamos a hablar de un tema trascendental que consideramos que es de importancia conocer en estos momentos. Vamos a analizar cómo la pandemia del COVID-19 está afectando a las mujeres en diferentes ámbitos de su vida y también vamos a conversar con la doctora Josefina Bonilla, quien nos tiene algunas recomendaciones sobre cómo responder ante la posibilidad de que un miembro de nuestra familia se infecte con el nuevo coronavirus. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con este espacio. Mientras el COVID-19 hace estragos en el mundo, a diferencia de Nicaragua que el gobierno ha minimizado la pandemia, la mayoría de naciones han tomado medidas sin precedentes para contener la propagación del virus, intensificando las respuestas del sistema de salud y adoptando una serie de restricciones que afectan a millones de personas. Pero en medio de estos esfuerzos, las autoridades no deben perder de vista la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas, que han sido exacerbadas por la crisis, alertó en abril la Organización de Naciones Unidas, ONU. El coronavirus, COVID-19, está trastornando nuestro entorno. Sé que muchas personas están nerviosas, preocupadas y confusas, y es completamente natural. A tiempo que pierden sus empleos remunerados, el trabajo de cuidados no remunerados de las mujeres ha aumentado de forma exponencial debido al cierre de las escuelas y la mayor necesidad que tienen ahora las personas mayores. Esas tendencias se están conjugando como nunca antes para aplastar los derechos de las mujeres y negarles sus oportunidades. La pandemia también ha dado lugar a amenazas que se extienden más allá del riesgo de infección. Hoy en día, la pandemia del coronavirus podría exigir un alto precio en términos de los medios de subsistencia de las mujeres. Muchas se han quedado en casa y enfrentan serias dificultades para cumplir con las labores profesionales y de estudio, porque son las llamadas a asumir el cuido de la familia y las interminables tareas domésticas. Marilyn Soma Riva es una matagalpina a quien le invade la incertidumbre y angustia por no saber cuándo acabará esta pandemia. De alguna forma hay un mayor desgaste físico y emocional debido a que la mayor parte de responsabilidades recaen sobre nosotras. Podríamos hablar de que en algunos momentos tener momentos de depresión, de estrés, de angustia, y ante esto con la incertidumbre de que no sabemos qué implica, hasta qué tiempo vamos a enfrentar este virus. Además se suma la crisis económica. El no poder continuar haciendo lo que hacíamos antes puede poner en riesgo nuestros trabajos. Y esto significa, en mi caso, el asumir responsabilidades y manutenciones de hijos o la responsabilidad de la casa en su totalidad. Los riesgos para las mujeres y las niñas también aumentan si los sistemas de salud desvían recursos de la atención de la salud sexual y reproductiva para responder a la epidemia. Las mujeres siguen necesitando planificación familiar y atención de la salud materna. Feministas y colectivos de mujeres han llamado a poner atención al grave problema de violencia de género, sobre todo en medio de la pandemia, y que puede empeorar como resultado del confinamiento y el aumento de la agresividad por el estrés emocional y económico que se vive en la mayoría de los hogares. Y esto pasa por la violencia de parejas, particularmente, porque implica que, como decía, la película se tiene que convivir con el enemigo. Incluso las horas de que podían estar las mujeres en otras labores fuera de la casa, ahora están recluidas en sus hogares y eso implica el poder estar expuesta a una agudización de la violencia de pareja que pueda conllevar incluso al riesgo de femicidio. Los hogares se han convertido en espacios donde pasa de todo. Las epidemias y las tensiones concurrentes también pueden aumentar el riesgo de abuso doméstico y otras formas de violencia basada en género. Gracias por acompañarnos en este espacio Voces de Mujeres. Estamos con la doctora Josefina Monía. Ella es especialista en salud pública y, además, es integrante del Comité Multidisciplinario que ha estado haciendo un excelente trabajo de concientización y aconsejando a la población en general sobre estos temas tan importantes que a todos nos preocupan, el tema del COVID-19. Doctora, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Claro que sí, estamos a la orden. Doctora, para muchas personas es muy preocupante el tema del COVID-19, pero más aún cuando este virus llega al hogar. ¿Cómo una familia puede protegerse y a la vez proteger a un integrante cuando se ha visto contagiado por el nuevo coronavirus? Bueno, cuando nos preocupamos demasiado, nos angustiamos, nos provoca ansiedad a la situación y un sinnúmero de síntomas que pueden deteriorar nuestra salud emocional, salud mental. Quiero decirles que lo que mejor podemos hacer es tratar de aprender, de conocer los cambios que tenemos que realizar para poder enfrentar esta adversidad. Es decir, cuando va a venir un huracán, que a veces se anuncia, las personas que viven en zonas que van a ser afectadas son entrenadas y saben qué esperar y cómo protegerse, a dónde se van a meter, etcétera. Sin embargo, y en esta ocasión, pues con la pandemia de la COVID-19, todos estamos advertidos desde el inicio de este año que esta situación, que este virus, SARS-CoV-2 es un virus muy agresivo, yo diría muy cruel, es muy malvado. Además, es un virus metiche, me gusta decir esa palabra popularmente. Se mete donde no lo estamos llamando, donde nos estamos cuidando, a veces logra meterse. Y por eso nos sorprendemos y nos desconcertamos de que fallecen personas o se enferman, personas que se estaban cuidando muy bien, supuestamente. Entonces, en realidad, nunca es demasiado insistir en que las medidas preventivas se tienen que aprender al pie de la letra, en teoría y en práctica. No vamos a esperar que llegue el virus a nuestra casa para entonces pegar carrera a buscar una mascarilla o a decir, no tengo jabón para lavarme las manos. Es decir, tenemos que estar preparados. Pero nosotros tenemos que estar pensando todo el tiempo con la P de pensar qué cambios yo debo hacer. No porque me lo obligaron, sino porque los debo hacer para cuidarme y ayudar en el cuido de los demás. Entonces, la palabra autocuido, cuidarse a uno mismo, es fundamental. A las mujeres, ¿verdad? En este programa tan atractivo para mujeres y varones, pero digamos que hablemos para las mujeres. Entonces, recordemos que los roles dentro del hogar y en esta situación de pandemia no son únicamente obligación de las mujeres, como tradicionalmente a veces lo pensamos y lo ejecutamos. Es un gran momento para que los roles se distribuyan entre varones, mujeres, adolescentes y hasta niños pueden colaborar, personas mayores. Todos pueden tener un rol para aplicar las medidas preventivas en el hogar. Las familias han acostumbrado a tener acetaminofén para la fiebre, para niños, para adultos, termómetro. No puede haber una casa en Nicaragua sin termómetro ahorita, ¿verdad? El termómetro es importante porque reportar el curso, el comportamiento de mi fiebre, si me da fiebre, es importante. Sin el termómetro no vamos a ir al tanteo, ¿verdad? Diciendo si tenía mucha fiebre, poca fiebre. ¿Cuántos grados de temperatura tiene la persona? Tenemos que tener, podemos tener ibuprofén, que es un medicamento que a veces se usa en el botiquín en la casa, es muy usado en algunas expresiones comerciales, también para algunos malestares como antiinflamatorio, ahora para algunos malestares específicos y también podría ser que sea usado en la COVID. Pero aunque tengamos un botiquín que debe tener alcohol también, fundamental para la desinfección de las manos y también de algunos elementos, algunos equipos en la casa. También hay unas líneas de atención gratuitas, ¿verdad? Varias organizaciones han planificado y ahora se están desarrollando estas consultas gratuitas para personas para darles la orientación cuando la persona tiene una enfermedad leve y se puede manejar en casa. También se puede llamar al Ministerio de Salud a una línea que existe, la 132, donde le van a atender a cualquier hora, 24 horas. Y si el caso está sobre todo con los signos de alarma, que serían la dificultad respiratoria, ¿verdad? Este, el dolor en el pecho, la fiebre muy alta. Entonces, vamos a recurrir a la unidad de salud. A veces nos queremos llenar nuestro botiquín de alimentos que oímos decir por ahí, por las redes sociales, antibióticos, antiparasitarios, y una serie de mezclas que parecen más como dictadas como fórmulas mágicas. Recordemos que no nos debemos automedicar, por eso insisto en la guía médica, aunque sea a distancia, porque cada persona es original. Yo creo que es bonito pensar que somos originales. Entonces, yo puedo ser una persona que tengo un trombo, tengo una trombosis y que estoy en tratamiento. Puede ser que sea una persona diabética o una persona que desde hace muchos años padezca de lupus o una persona que es bastante sana. El curso de este SARS-CoV-2, cómo va a atacar nuestro cuerpo y cómo nos vamos a defender, no lo conocemos hasta que el virus entra. Y el médico o la médica se va a dedicar a analizar su cuadro específico. Por eso, lo que es bueno para aquel no es bueno para este. Lo que es bueno para aquella tampoco es bueno para esta. Las mascarillas, según dice la Organización Mundial de la Salud, deben ser de triple capa. Aquí les voy a poner una de tela que tiene doble. La pueden hacer de la tela que crean doble o triple con un filtro adentro, un forro, tela de forro que no sean tan duras, para que nosotros tengamos suficiente de ellas para usarlas de aquí en adelante. Y no sabemos hasta cuándo. Un buen tiempo va a ser. No es una semana ni es un mes. Es mucho más. Van a ser nuestro accesorio. Entonces, es interesante este tema de las mascarillas porque muchas personas al principio estaban muy confundidas con el asunto de usarlas o no porque a nivel estatal se estaba promoviendo que no se usaran. Luego a nivel internacional muchos países lo han adoptado como una medida de rigor en esta etapa de la pandemia. Y también está el tema económico, pues que querramos o no, una mascarilla ahora vale 25 Córdobas. Cuando antes valía 10 Córdobas, lograr 25 Córdobas diario para una familia promedio, para todos sus integrantes es bastante difícil. Y esto sin contar que, según las recomendaciones médicas, estas mascarillas quirúrgicas se deben cambiar por lo menos tres veces al día. Entonces, estas mascarillas que usted está recomendando, ¿son realmente efectivas? ¿La gente puede confiar en que realmente esté protegida de alguna forma? Claro que sí, algo que estamos aprendiendo en esta pandemia. Todos estamos muy atentos a lo que dice incluso la Organización Mundial de la Salud, a lo que se dice internacionalmente. Y recordemos que al principio se veía, dejen las mascarillas, se decía, solo para el personal de salud, porque había como un gran miedo de que como todos íbamos a dar mascarillas, nos íbamos a acabar las de las farmacias, las del comercio, y el personal de salud se iba a quedar sin ellas. Lamentablemente, ¿verdad?, a veces hay personas que se prestan a ir contra la ciencia misma, ¿verdad?, o contra la lógica, o no, no voy a decir contra el derecho humano. Si yo quiero andar una mascarilla, ¿quién me dice a mí que me quite mis chapitas? ¿Quién me dice a mí que me quite? Si yo quiero andar una mascarilla, ¿por qué me la vas a quitar? ¿Verdad? Entonces, eso es un asunto muy delicado, pero también me lleva a pensar que todas las personas, a expresar que todas las personas tenemos diferentes ritmos para aprender nuevos comportamientos y practicarlos. Hay una serie de elementos psicológicos que nos impiden a veces movernos rápido. Fíjense que lo mejor, mejor, es salir a la calle, sobre todo si, por ejemplo, las personas que se están montando en bus y todo eso, con mascarilla, y además esto. ¿Por qué? Porque la mascarilla, si bien es cierto, es muy bueno estarla usando y triple mejor, no me cubre mis ojos. Y mis ojos es un sitio de entrada del virus. Hemos dicho no tocarse, por eso es que decimos, no nos toquemos ojos, nariz, boca, porque podemos andar las manos sucias, entonces cubrámonos los ojos, o con anteojos sellados, unos que venden por ahí, o la mascarilla y encima este. Antes de la mascarilla y de la careta. Es el distanciamiento. No permitir que nadie, ¿Por qué en una fila de un supermercado, en una caja, en algo, va a estar tan pegada a las personas? O sea, es dos metros lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa si se enferma mi abuelito? ¿Qué pasa si me enfermo yo? ¿Qué pasa si se enferma el niño tal? Solo una persona de la casa es quien va a estar atendiendo a ese. No es que cada uno un día diferente va a entrar a ayudarle a esta persona enferma, ¿verdad? Entonces, la alimentación, ver su estado emocional, restringir el tiempo de estar expuesto a las redes sociales, que tiene a veces una tendencia a que me aparezcan cosas negativas, aunque yo no las esté buscando, me aparecen, ¿verdad? Y, sin embargo, hay tantas cosas en las redes sociales agradables de cómo manejar la angustia, cómo evitar el miedo, cómo manejar mi estrés, cómo alimentarme mejor. Nosotros esperamos que esta adversidad, esta crisis que tenemos muy grande y que nos falta mucho tiempo todavía para seguir adelante y que nos ha cambiado la vida y muchas cosas no van a volver a ser como antes, no van a volver a ser como antes y lo tenemos que admitir, aceptar y no negar el cambio. Ya no retrocede, ya no retrocedemos. Todos donde estábamos ya no vamos a estar. Es una nueva realidad y en esa nueva realidad aceptarla y hacerla lo mejor posible. Siempre tenemos una gran fortaleza y un gran poder dentro de nosotros cada uno y unidos más que nunca como sociedad civil, poder enfrentar esto, sobrevivir una parte solo de nosotros y la otra no ha sobrevivido y no va a sobrevivir por lo que faltan por fallecer. Pero estamos seguros que vamos a tener una Nicaragua más robusta a través del ejercicio de la solidaridad y de la acción, no la pasividad, de la acción frente a esta tremenda adversidad que se llama la pandemia de la COVID-19. Qué bonito mensaje, doctora, de esperanza y de verdad de solidaridad. Creo que en estos momentos lo importante es eso, que todos nos sumemos, que desde las familias, desde la comunidad, tratemos de contribuirnos los unos a los otros en lo que se pueda porque al final lo importante y el objetivo final es que la mayoría podamos salir airosos de esta crisis sanitaria global que estamos enfrentando. Doctora, de verdad, muy agradecida por sus declaraciones el día de hoy y sus valiosos aportes para nuestra audiencia de Voces de Mujeres. Gracias. Gracias. Siempre estamos a la orden del Comité Científico Multidisciplinario para el abordaje del coronavirus. A su servicio. Actualmente, en tiempos de pandemia, aumentan las tareas cotidianas para las mujeres. Trabajar, cuidarse y cuidar a otros, así como vigilar que otras actividades no sean interrumpidas. Katy Martínez Calix es contadora y tiene una especialidad en Administración de Recursos Humanos. También es esposa, mamá y por la crisis tiene que hacerse cargo de los que hacer este lugar porque ha asumido una cuarentena voluntaria y no permite el ingreso de nadie en su casa. Todo esto, pues yo soy la teacher de mis hijos, soy la mamá de mis hijos, soy, por decirte, ama de casa también, pues porque la señora, sí la tuve un tiempo, pero ya ahora ya no, porque también tenía que ella ir a su casa y darle su espacio que tuviera con su familia y todo eso. Entonces, me ha tocado quedarme sola. Gracias a Dios, gracias a Dios mi trabajo. Me permite la flexibilidad de manejar mi propio horario, mi propio tiempo. Entonces, yo trabajo ratitos. A veces dedico tardes, unas tardes completas para trabajar. O a veces rato en la noche. Gracias a Dios, sí he estado trabajando. Me dio, porque es que yo creo que a esta altura, me dio teacher, me dio mamá, me dio trabajo, me dio todo. Al asumir una responsabilidad integral en el hogar, Katy tuvo que seguir posponiendo sus estudios de inglés, algo que para ella era un paso muy importante para su crecimiento profesional. No pude continuar mis estudios, tuve que abandonar mis estudios de inglés, que estaba estudiando inglés, porque no podía, pues, sinceramente no podía más. Parte de mi formación lo quería hacer desde hace un montón de tiempo, y por una cosa u otra, por trabajo, por los niños que estaban muy chiquitos, no lo había iniciado. Y cuando lo arranqué, cuando ya iba, como decimos, de viento en copa, queriéndolo hacer, se vino esto. Y entonces, y sí estaba bien motivada, sí estaba bien avanzada, sí me gustaba bastante. Y, pues, realmente sí, emocionalmente, te quedé sentí como con ese vacío ala y no pude seguir. Y sí, posiblemente lo voy a retomar en algún momento, pero como que ya el hilo que venías ya no es el mismo. Bueno, peor con el inglés, necesitas practicar o necesitas estar ahí estudiando, no sé, con videos, con todo eso, y ahora es tiempo que ya no tengo porque ahora estoy más ocupada que antes con las cosas de la casa, con los niños, con sus clases, con todo. Hay varias mamás o mujeres que nos identificamos por esto, pues, de que de los niños, del rol de maestra, del rol de mamás, del rol de amas de casa, creo que muchas nos identificamos con esto. Gracias a Dios, mi esposo, pues, en este caso mi esposo me ayuda infinidades. A mí no me gusta la cocina y él cocina, entonces para mí es un gran alivio. Y él es juguetón con los niños, es más juguetón que yo. Él es como el de las jugarretas y el de las allanadas y todo eso. Entonces, en ese sentido, no me he sentido sola con el rol que hemos estado afrontando. Creo que nos estamos afrontando como familia. Y ahí la vamos, la vamos llevando día a día. Sin duda, tener un familiar con COVID-19 debe ser una de las cosas más difíciles que nos puede tocar enfrentar. Vamos a conversar sobre este tema con una invitada muy especial. Ella es Kimberly León. Es hija de nuestro colega Sergio León, quien lamentablemente falleció a causa del coronavirus. De verdad agradecemos mucho que estés aquí con nosotros hoy dispuesta a entregarnos tu testimonio. Y, por supuesto, queremos reafirmar nuestras condolencias por la pérdida de don Sergio, un periodista excepcional y un ser humano todavía más brillante. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Y sí, es una situación muy difícil, incluyendo, verdad, que él era mi papá. Y esta enfermedad fue algo muy duro que le pegó a él. Sabemos, pues, que sufrió bastante. Y su proceso con esta enfermedad fue de 21 días. Él pasó enfermo, resguardado, ocho días en casa. Y luego, el octavo día, él se sintió demasiado mal. Entonces, tomó la decisión de acudir al hospital. Porque, en realidad, él sentía que ya no podía seguir en casa. Entonces, tomó la decisión de ir al hospital. Y ahí estuvo, internado en el hospital. Luego, bueno, no podía saber de él. No podía visitarlo porque no te dan acceso. No puede estar ni un familiar ahí. Si querías saber de cómo estaba, simplemente tenías que acudir al hospital. Y así poder preguntarle a los doctores o la enfermera acerca de tu familiar. El 13, recuerdo que el doctor me amó. Y me dijo de que fuera pensando ya en una decisión de ponerle a él el tubo, de entubarlo. Entonces, yo le dije, necesito hablar eso en persona con usted. Porque no es una decisión tan fácil que solo se va a tomar así en una llamada. Entonces, el doctor me dijo, sí, está bien. Puede venir a mi oficina. Y yo le explico. Y así hablamos acerca de eso. Entonces, me dice, pero no es una decisión que tenés que tomar ahorita. Me dice, solo quiero que esté entendida y que sepa cuáles son las consecuencias que puede traer. Y las ventajas. Entonces, yo le dije, ok, pues está bien. Pregunté todo lo que debía saber. Me vine a casa. Luego, el día siguiente que fue, no, ese mismo día me llamaba a la 11 de la noche. Y el doctor, y me dice, Kimberly, me dice, necesito que tomes una decisión ya, me dice. Este, tu papá dice, se puso bastante mal y necesito que tome la decisión ya. Entonces, él me dice, yo hablé con tu papá y tu papá me dijo de que él estaba de acuerdo que él entubara. Entonces, le dije yo, pues si él tomó esa decisión, entonces, pues vamos a respetar la decisión que él tomó. Él sabe cómo se siente y si él cree de que con eso, pues él va a mejorar. Y si él lo dijo así, entonces, pues procedan a hacerlo. Entonces, me dijo, ok, lo vamos a hacer. Eso fue a las 11 de la noche. Entonces, procedieron a hacerlo a las 12 de la noche. Eso dilató como 15 minutos. El doctor se comunicó conmigo igual y me dijo, todo el proceso salió bien. Tu papá dice, estamos viendo a ver si se puede adaptar a ese proceso. Y veremos en el transcurso de la noche y en el día qué pasa. Entonces, a las, el 14 de junio, que fue el domingo, el siguiente día, él me llama, el doctor, a las 6 de la mañana. Y recuerdo que me dice, Kimberly, me dice, tu papá no está respondiendo de la mejor manera. Me dice, su pH está en 6% y lo normal debería estar en un 30%. Entonces, yo le, me dice, vamos a, está pendiente, me dice de cualquier cosa. Entonces, a las 9 y 35 de la mañana, el doctor me llama y me dice, Kimberly, te llamo para darte la mala noticia. Me dice, entonces, no sé, en ese momento quedé en shock. Yo ya sabía, pues, lo que, lo que él se iba a referir. Entonces, me dijo, tu papá me dice, falleció. Entonces, pues, en el momento uno queda en shock. Yo estoy llorando y llorando. No sabía qué reacción tomar. Y me recuerdo, pues, que en ese momento, como 10 minutos, bueno, le avisé a todos mis familiares, a su mamá, a todos, y igual, pues, no lo podían creer. Y luego me dirigí, me dice, necesito que me venga al hospital. Me dice, a recibir, este, a recibirlo. Nosotros hablamos con el doctor y le dijimos de que si era posible de que nosotros nos encargamos de llevarlo. Porque normalmente no hacen eso en el hospital. O sea, normalmente lo que hacen es, fallece la persona, los familiares van a buscar su caja y rápidamente el mismo hospital se encarga de llevarlo al cementerio. Pero entonces nosotros hablamos con él y le dijimos de que si era posible, pues, que nosotros mismos lo lleváramos. Y entonces el doctor nos dijo, voy a hablar, me dice con el director del hospital y le voy a preguntar. Entonces, nos dijo, luego nos llamó y le dijo que sí, que por ser Sergio, nos iban a dar esa oportunidad de poder llevarlo nosotros hacia el cementerio. Entonces, gracias a Dios, pues, pudimos llevarlo nosotros en un vehículo propio y pudimos llevarlo hacia el cementerio. Y con todas las personas, igual que lo querían, que lo apoyaban en todo momento, igual pudieron acompañarnos. Kimberly, en algún momento cuando don Sergio empezó a mostrar los primeros síntomas, ¿ustedes se imaginaron que iba a tener o que podía tener un desenlace tan trágico como el que tuvo? Y lo digo porque, sinceramente, cuando él nos planteó los primeros síntomas, al principio se miraba bastante bien, pues, estaba, parecía, respondiendo bien al tratamiento y a la estadía, ¿no?, que la tenía en casa, pero que finalmente estaba siendo atendido. Sí, él, cuando empezó a tener los síntomas, fueron unos síntomas leves que le dieron. Recuerdo que igual él tomó la decisión en la empresa de mandarnos a todos, pues, los colaboradores en los que trabajamos acá, de mandarnos a nuestro hogar. Y días después de que él tomara esa decisión fue, pues, cuando él ya sintió síntomas, pero fueron, como te digo, fueron unos síntomas leves que recuerdo. Pero igual él prefirió, pues, recordarse en la casa. Entonces, ahí, pues, tenía, un día tenía un tipo de síntoma, otro día tenía otros síntomas y se los trataban de controlar y todo, porque, o sea, tenía un doctor que lo llegaba a ver. De verdad, se estaba sintiendo bastante mal para acudir al hospital. ¿Él en algún momento tuvo una noción de cómo o dónde pudo haberse contagiado? Pues, no, no supo, la verdad, cómo, porque igual nosotros no nos explicamos cómo, porque estuvo tomando las medidas y incluso yo recuerdo que yo le daba su alcohol diario, su mascarilla, igual no se la despegaba. Entonces, él no nos dijo, pues, que no tomó, que de dónde pudo haber adquirido el virus. Igual, pues, nosotros, la verdad, no sabemos cómo fue que lo adquirió. Ahora, casualmente, a esto me quería referir. ¿Cómo vive una familia que ha padecido la tragedia de una muerte por coronavirus? Con ese temor, ¿no? ¿Estaré yo contagiado? ¿Está habiendo sus síntomas? Me imagino que debe ser muy difícil también atender a la persona mientras está viva. Pues, en el caso de Sergio, en el periodo que él estuvo atendiéndose de casa, ¿cómo vivían eso ustedes? Ese temor, ¿no?, que es muy lógico en todos. Todos tenemos miedo de ser contagiados por esta pandemia. Sí, claro. Nosotros teníamos temor porque, pues, sabemos que igual cualquiera de mi mamá o mi hermana igual lo podía adquirir. Pero, o sea, él tomó la decisión de resguardarse en un cuarto alejado. Entonces, nosotros no teníamos contacto con él porque igual él decía que no, que ni nos acercáramos donde él porque, pues, mi mamá es hipertensa y también es diabética. Entonces, había muchas probabilidades de que ella fuera contagiada. Entonces, él no quería que ni nos acercáramos a él. Entonces, no teníamos contacto físico con él. Simplemente era el doctor y una enfermera igual que llevaba al doctor. Entonces, él los mismos eran los que nos comunicaban y nos decían, pues, cómo estaba y qué síntomas estaba teniendo y cosas así. Pero no tuvimos contacto con él. Y entonces, eso fue, pues, lo que nos ayudó a nosotros de que igual, pues, no nos contagiáramos. Kimberly, sin duda tenés un reto enorme. Don Sergio, es un enorme esfuerzo por construir la radio, construyó credibilidad, es el medio más sólido, más confiable del Caribe. ¿Cómo te enfrentás ahora vos a eso como mujer, no? ¿Te queda la tarea de mantener esa credibilidad, ese esfuerzo de don Sergio León, un ícono en el periodismo del Caribe? Sí, claro, es un reto bien difícil, la verdad, pues, porque todo lo que él vino haciendo durante todo este transcurso de su vida fueron años que él trabajó y buscó siempre la manera de cómo salir adelante, cómo cumplir sus sueños, porque recuerdo que él siempre decía, quiero cumplir mis sueños, no quiero irme de este lugar sin antes hacer posible, porque ya tenía la radio, pero recuerdo que decía, no quiero irme de este lugar sin antes hacer televisión, porque me decía, quiero hacer televisión. Entonces, era una persona bien, tenía bastante fe, era una persona que todo lo que se proponía, él buscaba la manera de cómo lograrlo, sabiendo, pues, de que se le iban a presentar dificultades en el camino, pero aún así él siempre estuvo la visión de lo que él quería. Y, pues, hoy en día, gracias a Dios, pues, él pudo irse de este lugar y haciendo televisión, porque, pues, fundó la costeísima TV, entonces, ahí estamos luchando por un proceso largo, porque somos nuevas en lo que es televisión, lo que es redes sociales, entonces, pero con el apoyo de él, él siempre estuvo pendiente de cómo capacitarnos en estas diferentes cosas de televisión para poder llevar a andar su proyecto que él tenía. Nosotros también, pues, queremos quererla así como él lo hacía, porque queremos seguir con el leado que él nos ha dejado, y, pues, gracias a Dios, tenemos el apoyo siempre de la población, principalmente. Las personas se mostraron bien activas con nosotros, que se mostraron, siempre nos dijeron de que, pues, que iban a seguir apoyándonos a nosotros, porque ellos querían también siempre tener a mi papá presente por medio de la empresa. Entonces, nosotros prometimos, pues, de que íbamos a seguir haciendo, íbamos a seguir en pie con la empresa y, pues, luchando siempre y brindándole la mano al pueblo, a las personas más necesitadas, y hoy en día, pues, aquí estamos, y esperamos igual seguir hasta que Dios lo permita que esté con nosotros. Qué enorme reto, de verdad, el que tenés, y yo aplaudo tu coraje, Kimberly, porque yo sé que son momentos muy duros, y aún así, al día siguiente, estaban ustedes transmitiendo, y desde aquí, desde Voces en Libertad, nosotros queremos reiterarles nuestro abrazo y, además, nuestro acompañamiento en lo que podamos ayudar para que el proyecto de Don Sergio siga avanzando y siga creciendo, aquí estamos. Somos un colectivo, somos solidarios todos en estos momentos. Gracias por tu entrevista y por tu testimonio sobre este difícil momento que les tocó vivir a causa del coronavirus. Gracias por habernos acompañado en Voces de Mujer. Recuerde que puede comentar y compartir este contenido. También invitamos a todos los medios aliados a que compartan este video en sus redes sociales para que más personas puedan informarse sobre el tema que hemos abordado el día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Soy Jennifer Ortiz y los espero acá el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!